Ante el incremento en los casos de COVID-19 de las últimas semanas, en donde se registran más de 100 e incluso hay días que llegan casi a los 200, la Secretaría de Salud no ha anunciado alguna estrategia para ofrecer pruebas gratuitas de detección. Al llamar al call center de la dependencia, el personal que atiende la línea toma los datos del interesado y debe esperar a que otra persona le devuelva la llamada, para después indicarle dónde estará la unidad itinerante que puede realizarle el estudio. Sin embargo, el mismo personal reconoce que se puede entardar este proceso tanto de la llamada como de la cita de 24 a 48 horas, debido a que hay pocos espacios para realizar la prueba. Uno de ellos se ubica en el Hospital Soquipan. El call center de la Universidad de Guadalajara cerró actividades y realizó durante dos años pruebas gratuitas de COVID-19. Este servicio se habilitó con personal médico, pasantes, enfermeras y demás trabajadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG para atender las llamadas de la población y tenía capacidad de atender 800 llamadas diarias. En total, fueron 52.371. Además, se agendaron 4.250 pruebas a la semana y hubo 39.812 diagnósticos. El call center de la UDG concluyó sus funciones el pasado 8 de abril. La máxima casa de estudios también logró un acuerdo con una empresa privada para que en una unidad móvil se hiciera la aplicación de pruebas PCR de COVID-19 a la población de a pie, donde diariamente se podían hacer entre 300 y 400 pruebas más que se sumarían a las 2.700 que se realizaba al día en el laboratorio del CUCS. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.